Bien, gracias por continuar con nosotros. Queremos contarle que a 200 años de la firma del Acta de Independencia Patria, muy poco se habla del papel que tuvieron las mujeres en esa época. Y por eso le invitamos a conocer quienes valientemente se unieron a esta lucha independentista. En la historia se habla del protagonismo de los hombres en el proceso de independencia, pero muy poco del papel que jugaron las mujeres. La historiadora Fina Viegas narra la posición de la mujer durante la época a finales del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX, momento en el que eran diferenciadas por su estrato social u origen étnico. Todas las mujeres de aquella época, posiblemente en parte también todavía en esta época, se les asignaba la primera variable social que es el género. A partir de esa diferenciación social se esperaba de todas las mujeres de cualquier índole se esperaba que permanecieran en el espacio privado. De acuerdo a la representante de esa mujer, Ima Guirola, desde 1811 la participación de la mujer en el proceso independentista fue protagónico, encabezado por las hermanas María Feliciana de Los Ángeles y Manuela Miranda, quienes difundieron las noticias del movimiento patriota en Censuntepeque, promoviendo así un levantamiento contra los realistas, pero es algo que en la actualidad se desconoce en gran medida. Esta información, por ejemplo, doña María Feliciana de Los Ángeles Miranda, junto con su hermana Manuela Miranda, impulsaron en toda la zona de Cabañas una insurrección importante. Las hermanas Miranda, quienes fueron perseguidas y capturadas por los españoles, condenadas a sufrir 100 azotes y a trabajar como sirvienta sin paga en casa del párroco Dr. Manuel Antonio de Molina. La sentencia fue ejecutada por el verdugo frente a la multitud reunida en la Plaza Central de San Vicente de 1812, lugar donde María de Los Ángeles murió durante el suplicio. La historia centroamericana ha dejado a un lado a muchas mujeres quienes entregaron sus vidas y afanes, entre ellas Manuela Antonia Arce y María Felipa Arasamendi, quienes bordaron en 1822 la bandera azul y blanco, que las tropas de la provincia de San Salvador usarían en su lucha contra el Imperio Mexicano, de la cual todavía es emblema de El Salvador. Ambas fueron reconocidas próceres de la independencia centroamericana en 2013. Durante esa época, las mujeres en Centroamérica, mujeres criollas, mestizas, indígenas y negras esclavas, compartían algunas funciones y labores comunes. Sus vidas se debatían entre el hogar, la iglesia, el hospital y el campo de labranza. Esos nombres apenas han empezado a emerger en los últimos años, en las últimas décadas, reconociendo a María Antonia Arce, María Felipa Arasamendi, María de Los Ángeles, Manuela Miranda, también mujeres metapanecas, como Juana de Dios Arriaga, Inés Anselma Asencio de Román. Sin embargo, tuvieron que pasar varios años para que una mujer se postulara a la candidatura presidencial, destacando a Prudencia Ayala, quien se postula en 1930. Acción que se llevó a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, donde los jueces determinaron que las leyes no concedían el derecho ciudadano a la mujer, como consecuencia no podía ser candidata, quedando como presidente en esa época el general Maximiliano Hernández Martínez, impulsora de los derechos de las mujeres, quien alzó su voz para presentar la moción de incluir el sufragio femenino en la Constitución, quien además fundó y dirigió el periódico Redención Femenina, a finales de la década de los años de 1920, momento donde expresó su postura en defensa de los derechos ciudadanos de las mujeres. Prudencia Ayala también fue parte de este partido unionista. ¿Pero cómo perciben el rol de las mujeres salvadoreñas en la actualidad? Podemos hacer muchos papeles, desarrollarnos como mujer, no quedarnos atrás. Hemos avanzado porque habemos bastantes mujeres emprendedoras, no como antes, que éramos algo sumisas. En esos tiempos, después de que las mujeres hemos conocido que somos sujetas de derecho, las cosas han cambiado para bien, porque dentro del hogar ya las responsabilidades son compartidas en el núcleo familiar. Los acontecimientos históricos movilizados por las mujeres en aquella época influyeron decididamente en la transformación de los derechos humanos. Sin embargo, en la actualidad aún se observan los patrones tradicionales que encasillan a las mujeres en un rol doméstico. Es importante promover la equidad de género y el empoderamiento femenino. Alondra Gutiérrez, Noticiero Hechos. Agradecemos a nuestra compañera Alondra Gutiérrez por este informe tan interesante que nos pone en perspectiva también sobre el papel tan importante que desarrollaron mujeres a lo largo de la historia salvadoreña, el ejemplo de Prudencia Ayala es uno de los más importantes, conocidos también, se le destaca también por sus grandes logros y también incluso datos que no se conocen mucho es que la sociedad salvadoreña en aquel entonces pues no aprobaba que ella tuviera este nivel de participación. Pero ella sí hizo un antes y un después. Parece mentira que era la misma sociedad la que tenía también a la mujer pues rezagada y que no se veían bien estas cosas, ¿no? pero al final de cuentas es importante reconocer el papel que han jugado. Sí, por pioneras como ella es posible en estos avances que ahora sí se pueden disfrutar. ¡Gracias!